La señora bruja. Hace como 3 días que una señora se mudó a la casa de al lado, no sé por qué pero esa señora es algo rara, casi no sale y cuando sale no habla con nadie. Vieja loca a mi se me hace que es bruja jajajajaja. Pero que tonterías dices Emilio. Esa señora no se mete con nadie, oye que te parece si nos metemos a su casa esta noche. Que estas loco mamá y papá nos van a regañar hombre, no seas collono que te da miedo doña Leticia. Jajaja eres un pinche miedoso. Queee no soy miedoso. Pues orale hoy nos metemos a la casa de doña Leti. Aquellos hermanos se metieron a casa de doña Leticia a altas horas de la noche. Ui y aquí we como aterro muerto, callate no hagas ruido o nos puede escuchar no mames we mira eso. Queee. Aquellos niños horrorizados vieron como en las paredes había animales muertos y despedazados. Nooo nooo. Aaaaaa. Yo me voy de aquí. ¿Qué hacen en mi casa? Exclamo doña Leticia. Ahora ustedes también formarán parte de mi hogar. Aquella mujer se abalanzó sobre los niños, mordiendo su cara y cuerpo hasta dejarlos sin vida. Al día siguiente dos cuerpos despedazados fueron encontrados sin vida en la casa de aquella anciana. Pronto el pueblo se enteró de lo sucedido y quemaron la casa de doña Aurora junto con ella misma. Aquella mujer maldijo a las personas y juró salir del infierno para poder vengarse. Primera parte de esta historia.